¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¡Menuda sorpresa me he encontrado! Resulta que Keber Nicole, que es un canal de recopilaciones, ha hecho un vídeo sobre mis mejores jugadas en todo el año de Valorant. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver mis mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver si me sorprendo de mis jugadas. Si hay jugadas que ni recordaba, vamos a hacerlo todos juntos porque, como sabéis, hace muy poquito tiempo. Ya llevamos un año de Valorant y quiero ver lo que he sido capaz en todo este año. De momento, lo que he sido capaz es subir a Radiante. Básicamente, hay carencia, chicos y chicas. Lo intentaremos conseguir porque ya van a salir los chaveros del episodio 2. Como sabéis, dentro de... ¡Uff! Window, window, window. O sea, ese tercer tiro ha estado guapo, la verdad. El tercer tiro me ha molado, ¿eh? Ha sido Headshot. Es cierto que te llamaba Nomen is long, pero ha estado guay. Habrá mucho clip con Nomen, supongo. He avanzado, la verdad, bastante con el tema de... Joder, ahí he estado rápido. En cuanto vi la flash me giré. Carencia sale ahí, la verdad. Tenía que haberle dado Headshot. Y me quitan el Ace. Lo que estaba diciendo, antes jugaba muchísimo Nomen. Ahora he variado bastante. Solo utilizo a Nomen en Icebox. En Vine, por ejemplo, utilizo Viper. En Haven utilizo Sage. En Ascend también. No sé, he querido jugar más agentes porque es cierto, si veis mis estadísticas, depende de los actos. Al principio tenían bazo KDA, pero era salir de Omen y era un puto mierda. O sea, no sabía qué hacer. Así que, por lo tanto, ahora juego básicamente más agentes. Y veremos el próximo agente. Porque la verdad, pinta bastante bien con eso de que pueda denegar habilidades enemigas. Tengo muchísimas ganas, tío, de ver cómo se implementa en competitivo. Porque, por ejemplo, Astra, que es el último agente que ha salido, a mí personalmente me encanta. Pero jugarlo en el rank es imposible. Porque necesitas comunicación por todos lados. Que, por cierto, hablando de comunicación, ya pueden hablar los rusos, chicos y chicas. Esto para la gente que no lo sepa, que sea Latinoamérica. Básicamente, los rusos no podían hablar con nosotros. Tenían el micrófono desactivado por una ley que no les permitía que hubiese grabaciones. En este caso, evidentemente, todo lo graba Riot, por si hay que reportar a alguien. Buah, este tiro. Es la primera vez que intenté ese tiro. La puta primera vez que intenté ese vídeo, lo enseñé en un vídeo de trucos y dije, guau, lo voy a probar. Y me salió. Puta brutalidad, la verdad. Ay, esta jugada es genial, tío. Esta jugada es genial. Me quedó muy, muy bonita. Y lo dicho, ya pueden hablar los rusos con nosotros. Así que estoy muy, muy contento. Y el otro día, por cierto, también, viendo mis estadísticas, hay una cosa que me ha sorprendido bastante. Uso más Lavandal y mato más con Lavandal. Me he intentado... Bueno, este episodio, la verdad, he utilizado bastante más Phantom. En el chat, todo el mundo me decía, pero Black, si tú eres mejor con Lavandal, ¿por qué utilizas la puta Phantom? Pues buena pregunta, tío. Buena pregunta. Porque la verdad... Buen colateral. ¿Qué tal? ¡Ay, el rey de pajas! ¿Cómo lo he hecho de menos? Es que ya no juego Operator, chavales. Me ha quitado el Operator. Como sabéis, normalmente el Operator lo lleva a Jet. Eso es algo que está súper instaurado. Y yo no juego bolista. Si acaso juego Reina en Haven cuando me da la gana. No se hace de mierda. Toma, malo. ¡Ah, vale! Si veis que en esta ronda estoy muy hater. Había un hacker en esta partida, tío. Había un puto hacker. Y la verdad es que había mucha frustración acumulada. Y, oye, meterles una ronda. De hecho, recuerdo haber jugado con Blue esta partida. ¡Uy! Vaya torta. Meto en movimiento, ¿no? Sob a mí. Vale. Tengo a todos detrás. Como veis, mucho clip con Omen, ¿eh? Mucho, mucho clip con Omen. Y en este caso que yo. Y ojo, ¿eh? Con duelistas es muy, muy raro que me veáis, la verdad. Vale. Esa ronda creo que era con la S. Porque la Bulldog yo no la utilizo para nada. ¿Alguien utiliza la Bulldog? Yo creo que está súper fuera del meta. Y la verdad es que yo pienso que el cambio que van a hacer de Konomiek, creo que era bajarle 50 créditos, no va a hacer absolutamente nada. Black solo Q, que volverá, como sabéis, en el solo Q challenge, que será dentro de muy, muy poquito. Ahí sí que tengo ganas de demostrar cosas, chicos y chicas. Ojalá pueda quedar en un top alto. Va a haber gente que va a ser muy tocha. O sea, va a haber gente que es radiante y que es muy, muy buena. Pero yo voy a intentar hacer un... Voy a intentar sorprenderos a vosotros, ¿vale? La verdad es que me quiero tomar esas semanas. De hecho, me pillé en un... En una fecha buena, por decirlo de alguna manera. Para hacerlo eso, para trijardear. ¡Ay, qué bonito es mi trigger disciplín, eh! ¡Qué bonito es mi trigger disciplín! Y si mato... ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh, eh! Yo pensaba que en cuanto he usado la clase, digo, ya la hemos liado. Vale, aquí dejo pasar la rumba tranquilísimamente. La raíz que no se entera de la película. Aquí pido que me lo dejen. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ojo en la colada, eh! La rumba esa... La raíz, eh... ¿Cómo decirlo? ¡Hijo de puta, es mío! Tienen tendencia que si la rumba no ve nada, es como que no limpian esquinas. Bueno, ahí la paranoia. ¿Habéis visto esa jen? ¿Habéis visto esa jen? Me quería robar mi puñetero ace. ¿Yo usando a la raíz? No lo recordaba. ¿Qué dices? ¿Qué hago yo utilizando a la raíz? ¿What? ¿Ojo? ¿Le he dado, no? ¿Le he dado, no? Bueno, bueno. Ya me acuerdo de esta jugada. Ni tan mal. Eso sí, debe ser rarísimo verme a mí abajo a la izquierda. Y yo aquí comentando las jugadas. ¡Oh! ¡Oh! Puta unidad, lo que acabo de hacer, payaso. ¡Uh! Joder. A veces soy hater, eh. Me acabo de tepear ahí. Nadie me ha pillado. Esto hacerlo, chavales. Esto hacerlo. Lo que acabáis de ver. ¿Sabéis dónde se va a tepear el omen? No aparezcáis. Y después... Surprise. Ahí me lo he planteado bien, lo he planteado bien. Bueno, esta posse, la verdad, es un poco greedy. Podría haber muerto perfectamente. Menos mal que tenía buen crosshair placement. Vale. Matamos al primero. Matamos a la Viper que ha lanzado la última. Y me parece perfecto. Ahí vemos el punto sobre la psicópata. Estoy super... Spoteado. Solo queda el de hookah, si no me equivoco. Oh, sí, está... Oh, en el... Qué bien, tío. Siguiendo fuerte con omen, a lo mejor lo tengo que volver a utilizar. Yo como... Como os he dicho, últimamente, pues eso, juego más a gente porque también para no centrarme solo en uno. Pero sí es cierto que hay muy poca gente que juega a humos en rankings, pero muy poquita gente. Y una cosa es que también juegue en humos y que lo juegue bien, ¿no? La Killjoy esta que está muertísima y el Princeton este que no se entera ni de dónde. Backside, de dónde está la película. Oh, esta jugada es preciosa, tío. Aquí hubo en Fake Plant. La reja me estaba comiendo. Y aquí solo tenía una cosa en mi cabeza. Resear, 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 resear. Así estaba mi cabeza. Quería resear la Vandal, como veis. Aquí la Sage que intentaba matar. Al que estaba reseando. Y a la Jet. O sea, yo considero realmente... Y ahora voy a hablar de tú a tú con vosotros. Yo tengo ahora mismo un problema en Valoran y por eso no avanzo. Y es que yo cuando juego, juego por las noches. Como sabéis, si me veis en Twitch, que se me dio todos los días, enlace en la descripción. Esta noche no va a ser menos. Y de hecho vamos a jugar con las nuevas armas, así que si la queréis ver, decídmelo. Y yo creo que mi mayor problema ahora mismo en Valoran con muchísimas diferencias en line. Soy muy malo y creando, pero muy, muy malo. Si mejoro eso, yo sí pienso que puedo ser radiante. Porque como veis hay mucho flash. O sea, pienso yo que IQ y cómo moverse no me falta. Y eso me viene de counter, ¿no? De muchas horas, de haber estado en muchas situaciones. Y yo creo que... ¿Qué hago yo con la Marshall? Ah, bueno, esto es solo Q. Vale, ya se cago con... Esa era la cuenta. Me acabo de hacer un colateral. No sabía que tenía un colateral con la Marshall. Y lo que os digo, a la que mejore line... Ojo, ¿eh? Y para el solo Q Challenge me he propuesto llegar a Radiante, tío. Me he propuesto llegar a Radiante. Qué lástima, tío. Qué lástima. Era muy difícil sacarse la segunda kill. Muy, muy complicado ahí. Vale. Esquivo la paranoia. El hombre debe estar cerca. No te dejo plantar. No te dejo plantar de nuevo. Ese hombre se debe estar muriendo diciendo... Tremendo, cabrón, la Killjoy. Killjoy no la ha hecho tanto de menos. Últimamente no juego tanto a Killjoy. Si la jugaba era en Ace. Pero... Vale, Hooka y Sight. El que planta y en Hooka. Vamos a ver cómo la resuelvo porque tienen res, ¿eh? A ese le tengo que matar por huevos. Qué bien. Qué bien. Me ha ayudado muchísimo que se hiciera la de Hooka. Ojo. Ojo. Y aquí metieron el TP. 100% metieron el TP. 100% metieron el TP. Y aquí lo que piensa mi cabeza ahora mismo es... Planto la Spike y me TP a Heaven. Es lo que yo haría ahora mismo. TP a Heaven. Sí. Porque muy poca gente te espera aquí, tío. Vale, unos muertos. Muy poca gente te espera aquí. Te limpia CT. Y ya solo puede haber dos opciones. O baño o corta. De nuevo te limpia CT porque están tardando mucho. Poder estar en baños. Y ahí vienen los dos. Uno por aquí. Cypher, compañero, ¿dónde estás? Puente P, la verdad. Eso... Puente P. De hecho pensaba mirar mi estilo. Eso me ha gustado. No lo había pensado en el momento. Y más complicado cuando estás jugando. ¡Venga! Hostia, venga. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Otro más, otro más! ¡No juego Operator, tío! ¡Venga! ¿Por qué no juego Operator, tío? Es que eso de que la jet... ¡Ay, qué pena, tío! Eso de que al ser main jet... Te dé derecho a usar el Operator tú y solo tú. Y además con el precio que está... ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Me gustaría volver a darle más caña. En fin, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!